El Amor Vengo duro, bien duro El amor, el amor Rompe las barreras, cruza las solteras Del odio y del rencor El amor, el amor No hay cosa más bella, firme y duradera Sobre la tierra entera El amor, en tinieblas te alumbra como la estrella El amor, cosas buenas tú las ves más bella El amor, convierte en paz la guerra Por amor, vives siempre en primavera El amor, así es el amor Así es el amor Se armó la rumba en México Las cosas con amor salgan mucho mejor Dando la mano al caído y hacerlo de corazón Las cosas con amor salgan mucho mejor El amor todo lo puede, todo lo soporta Todo lo puede el amor Las cosas con amor salgan mucho mejor A quien no mires a quien, todo te irá mejor Las cosas con amor salgan mucho mejor Convierte en paz la guerra Lo necesita la tierra Hazlo todo por amor Para un mundo mejor Dale pa'lante guerrero Dale pa'lante guerrero Si Siempre Al compás de Cristo Yo Otra vez Las cosas con amor salgan mucho mejor Para alentar al que sufre Para sanar el dolor Las cosas con amor salgan mucho mejor Por amor, vino Dios a la tierra Su dulzura nos dio Las cosas con amor salgan mucho mejor Ama a tu esposa, tu familia Hazlo todo por amor Las cosas con amor salgan mucho mejor Amémonos como hermanos Por amor, démonos todos las manos Por amor, por amor, por amor Con amor, salen bien las cosas con amor Con amor, salen bien las cosas con amor No hay nada más bello en esta tierra Las cosas con amor, salen bien las cosas con amor En la paz La muerte Trabalajar